Te quiero como el mar, quiere al río, como la noche, quiere al día, como el sol a la luna, como la luz al día. Eres la razón de mi existir, mi amor por ti no puede morir. Eres mi fuego y mi inspiración, eres mi eterna obsesión, amor eterno, un fuego ardiente, que quema en el alma permanente. No hay distancia que pueda separarnos, porque nuestro amor es más fuerte que los años. Es más fuerte que los separarnos, porque nuestro amor es más fuerte que los años. Eres la razón de mi existir, mi amor por ti no puede morir. Eres mi fuego y mi inspiración, eres mi eterna obsesión, amor eterno, un fuego ardiente, que quema en el alma permanente. No hay distancia que pueda separarnos, porque nuestro amor es más fuerte que los años.